¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Pon la cinta, lo intentaré de nuevo. Probemos tu memoria. ¿Recuerdas quién soy? Me preocupa que te estés conteniendo. Intenta hablar con algo de emoción. Estamos en el manicomio de Blackwood. ¿Sabes por qué estás aquí? Las sujeciones son por tu seguridad. Queremos ayudarte. Cuando estés bien, podrás irte. Respira. Cierra los ojos. Olvida lo que te rodea. Intenta visualizar tu último recuerdo antes de aquí. ¡Aquí! ¡Aquí! No tenemos que estudiarlo. Puede que haga falta sesiones adicionales. Esto... ¿Has recordado algo? Descríbemelo. ¡Ah! Interesante. Hmm. Doc, parece que hay progresos. No hay nada más. Algún pequeño detalle. Toda información es buena. Volvamos a intentarlo. Bien. Inspira. Relájate. Expira. Evoca el momento y concéntrate. Da igual cuánto te asuste o te altere. Es importante que te enfrentes a la verdad. Bueno, ¿qué puedes recordar? Explícate. Explícate. Por favor. Hasta el detalle más pequeño puede ayudar. Este... Es efectivo, pero... Estresante. La sobreexposición podría afectar a tus recuerdos. Puede que imagines cosas que nunca han ocurrido. Sé que no ha sido fácil, pero querría intentarlo otra vez. ¿Crees que puedes? Ah, este proceso puede ser muy efectivo, pero también difícil. Una última cosa, y es la clave del éxito de este tratamiento. ¿Entiendes que yo solo quiero lo mejor para ti? Es hora de descansar y sanar. Que los recuerdos vengan solos. Esto ayudará. Un cenador te llevará a tu habitación. Hablemos. Fuera. Eh, hola. ¿Te has curado? ¿No recuerdas a tu colega Ape? Supongo que sigues con amnesia. Es hora de llevarte a tu sitio. Ese Brak solo desmonta las piezas para ver si las puede volver a montar. Espero que conserve su toque. Gracias. ¡Gracias! 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 que no estoy a su altura. ¿Una chica como ella se fijaría en un tipo como yo? Sí, está claro. Tienes razón, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me llaman Es una pesadilla ¿Sabes que no son reales? Es real, es real No, no pienso calmarlo Cuanto más alterado el test, peor será para ti Ah, tiene buena mano Y muy lista Vale Suficiente diversión, por favor Eh, has vuelto Un pequeño desmayo, nada serio Parte del tratamiento Ya llegamos a tu oasis privado Está bien Mírame Todo va a ir muy bien Vamos a prepararte para dormir Vale Luces Venga, arriba Saluda al nuevo día Despierta ya Levanta Hay mucho que hacer Arriba Cotillea un poco Contempla las vistas ¿Qué te dije? Apostaba por ti Me vas a hacer rico Tendré más dinero que Rockefeller Ahora Camina Ven con papá Eso es Sigue así Vaya Casi a punto para el triatlón Ahora intentemos volver a la cama Bien Muy bien Ve a dar un paseo Estira las piernas Que fluya la sangre Quiero que te tomes tu tiempo Ve a tu ritmo Todo el día Si es preciso No me importa Cuando está despejado Se ve como las cimas brillantes De las cosas ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te importa si me quedo por aquí Mientras te adaptas? No me importa No me importa No me importa No me importa Hey, ven rápido. Ni un instante de respiro. Ni un instante de respiro. ¿Has visto un trozo de papel con mis notas en él? ¿Has leído mis notas? Bueno, no eran para miradas curiosas, solo era una broma. Yo te agradecería que no le contases esto a nadie, ¿vale? Me alivia, la verdad. Bueno, te debo una. Van a apagar las luces. Que descanses. Vale, adiós luces. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Colega... Sígueme. Ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡A levantarse! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que alguien me saque de aquí! Claro que siempre va a haber pacientes a los que no podemos ayudar. Pero sé que tú quieres ponerte mejor. Conozcamos a tu compañero. Bueno, vale. Si vamos a estar atrapados aquí, podemos conocernos mejor. ¿Qué te trae a este gran establecimiento? A mí también me tienen aquí por eso. El tema es que yo no tengo amnesia. Lo tengo todo claro como el agua. Aunque ellos jueguen con mi cabeza. ¿Estos tratamientos se hacen más pasables? Espero que estés en lo cierto. Me llamo Gordon. ¿Y tú? Lógico. La mitad de la gente que hay aquí no sabe quién es. El dolor no descansa. Voy a dormir un poco. Hablamos. 29 de enero. Casi estamos en febrero. Año bisiesto. Tendremos un día más. ¿Quién sabe cómo lo pasaremos? Dicen que en un día bisiesto puedes hacer lo que no harías en el resto. ¿Cómo que una mujer pida matrimonio? ¿No es de locos? No es de locos. No es del lugar dos. No es de locos. Visto. ¿Teour versus de locos? No es de locos.